Bienvenidos amados hermanos, hoy continuamos con la novena a la Santísima Virgen María del buen suceso de la purificación que se apareció en Quito, Ecuador hace más de 400 años. Les invito a ver todos los videos con cada uno de los días de la novena para así poder rezarle a la Madre del Cielo por todas nuestras necesidades espirituales y materiales que sean de su mayor agrado, especialmente por la contrición perfecta de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Hoy contemplamos el séptimo día. Comencemos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Creo en Dios, fortaleced Señor mi fe. Espero en Dios, afirmad Señor mi esperanza. Amo a Dios, encended Señor mi amor. Pésame de haberos ofendido. Oh Dios mío, aumentad Señor mi arrepentimiento, que yo os prometo, con el auxilio de vuestra gracia y el patrocinio poderoso de María Santísima del buen suceso, nunca más pecar. Tened Señor piedad y misericordia de mí. Amén. Oración para todos los días. Oh Excelentísima e Inmaculada Reina del Cielo, María Santísima del Buen Suceso, Hija predilecta del Eterno Padre, Amantísima del Divino Hijo, Esposa Carísima del Espíritu Santo, Excelso Trono de la Majestad Divina. Templo a gusto de la Santísima Trinidad, en quien las tres divinas personas han derramado los tesoros de su poder, sabiduría y amor. Acordaos Virgen María del buen suceso, de que Dios os ha hecho tan grande para que podáis socorrer a los miserables pecadores. Acordaos que habéis prometido muchas veces mostraros madre piadosa de los que recurren a vos. Me acojo madre misericordiosísima, y os ruego por el amor que os tuvo el Altísimo, me alcancéis de Dios Padre una fe tan viva, que jamás pierda de vista las máximas eternas. Del Hijo, una esperanza tan firme, que siempre aspira a lograr aquella gloria que Él me adquirió con Su sangre. Y del Espíritu Santo, una caridad tan inflamada, que yo viva siempre amando al sumo bien, y a vos, Virgen Santísima, hasta que por vuestra intercesión pueda ir a amar y gozarle eternamente en la gloria. Amén. Saludemos a María, por hija predilecta de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Saludemos a María, por madre escogida de Dios Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Saludemos a María, por esposa singular del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día séptimo Considera cómo la afortunada religiosa, en el fervor de su plegaria, e ilustrada por esa vivísima luz en que se vio inundada, fijó sus ojos en el foco de esos resplandores, encontrando ante sí una bellísima señora de extraordinaria hermosura y suavidad en el semblante, que risueña y amable despedía de sí resplandecientes fulgores, teniendo en su brazo izquierdo un niño que lucía también como el lucero matutino, lleno de gracia y simpatía, de dulzura y de candoroso afecto en su semblante. Hermoso cetro de reluciente oro y pedrería empuñaba con su mano derecha la preciosa visión, y ceñía sus sienes con magnífica corona de deslumbrantes brillos. Absorta se quedó la buena religiosa y confundida al verse así visitada por su madre celestial. Se enardeció su alma en gratitud sin límites, y se inundó su corazón en santos afectos, y entre sus coloquios exuberantes de viva fe y valiente amor y confianza le preguntó, ¿Quién sois y qué queréis? Y oh prodigio de bondad, con suave y dulce voz le contestó la visión, abro comillas, soy María del buen suceso, a quien con tan tierno afecto has invocado. Tu oración me ha sido muy grata, tu fe me ha traído, tu amor me ha invitado a visitarte, cierro comillas. Ponder alma mía el singular privilegio de esta afortunada religiosa, que mereció por su fe, su atención y fervor en la oración, atraer a María Santísima a su presencia y contemplarla tan bella, tan pura y tan hermosa, solazarse con sus resplandores, gozar de sus cariños y escuchar su amabilísima voz. Ah, dichosa criatura, cuán enamorada quedarías de tu madre celestial, cuán vehemente sería tu inclinación a obsequiarla y bendecirla, cuánto la querrías en adelante, cómo sería tu oración continua, atenta y devotísima. Alientanos también a nosotros la bondad de María para invocarla con penetrante fe en su advocación del buen suceso de la purificación, para orar siempre con atención y confianza, considerando que sólo la fe viva y el cuidado en fervorizar nuestro corazón con vigilante atención y piadosos afectos, han de merecernos ser escuchados y favorecidos por la Virgen Santísima, si no con visiones privilegiadas, a lo menos con otros dones de gracia y de triunfo sobre nuestras pasiones y sobre los enemigos de la religión. Oración Oh Dios bondadoso y Padre amante de vuestras almas escogidas, que os dignáis premiar su fe y anhelantes afectos de piedad con las visitas de María Santísima, llenándolas de fervor y de piedad que les conduce a la santidad. Oíd también nuestros ruegos para que la presencia de esta imagen aparecida del buen suceso, ilumine más y más nuestra fe y nos aliente en la confianza de ser escuchados benignamente por ella, y concedednos más y más fe en su poderoso patrocinio, más confianza de alcanzar lo que pedimos, y más fervor en nuestras oraciones, para que apoyadas en el valimiento de esta nuestra poderosa patrona, consigamos librarnos de los peligros que nos amenazan, serviros con más empeño, y conseguir la dicha de estar en vuestra compañía, y la de María Santísima en el cielo. Amén. Acción de gracias a la Santísima Virgen para todos los días. Oh Virgen bendita entre todas las mujeres, nos faltan voces para daros gracias por los innumerables beneficios que de vuestra mano recibimos. El día que nacisteis al mundo puede llamarse día de gracia, de salud y de consuelo. Vos sois el honor del género humano, la alegría del paraíso, la prenda amada de Dios y la salud de nuestro pueblo. ¿Qué méritos tenemos Virgen Santísima del buen suceso, para que os deis a conocer por Madre nuestra? Sea infinitamente bendito aquel Dios que así lo quiso. Sé vos igualmente bendita, Virgen María, pues sin embargo de nuestras ingratitudes, os mostráis a nuestro favor tan propicia. Haced pues, Madre Clementísima, que vuestra imagen sea nuestro consuelo en la tierra, siendo nuestro refugio, nuestro auxilio y protección, así en las necesidades públicas como privadas. Haced que se aparten de nosotros las guerras, la peste, el hambre, los rayos, los terremotos y todos los azotes que por nuestras culpas merecemos. Rogad por la santa iglesia y por su cabeza visible. Oíd las súplicas de los que os invocan. Acordaos que sois nuestra abogada, nuestra madre, pues como a tal ponemos en vos nuestra confianza. A vos recurrimos y esperamos que nos alcanzaréis de vuestro hijo, el perdón de nuestras culpas y perseverancia en la gracia hasta la muerte. Amén. Aquí elevando cada uno su corazón a Dios, pida por intercesión de María Santísima del buen suceso de la purificación lo que desea alcanzar. Gozos a la Santísima Virgen. María Virgen Madre, cuya preeminencia tiene siempre absorta a toda la tierra. Amparanos pía, pues eres madre nuestra. Solas sin ejemplo diste complacencia al verbo del Padre, que en tu honor se esmera. Amparanos pía, pues eres madre nuestra. Eres el más digno templo de la excelsa Trinidad Augusta, en quien te embelezas. Amparanos pía, pues eres madre nuestra. En ti tiene asiento la misma pureza, los ángeles gozo, los tristes clemencia. Amparanos pía, pues eres madre nuestra. El orbe cristiano te clama por reina, el rey de los reyes te tiene a su diestra. Amparanos pía, pues eres madre nuestra. Oh madre de gracia, oh esperanza nuestra, de náufragos puerto y del mar estrella. Amparanos pía, pues eres madre nuestra. Puerta del empirio patente y perpetua, salud del enfermo, luz en las tinieblas. Amparanos pía, pues eres madre nuestra. Por ti pues logremos ver a Dios en esa corte de los santos, donde vive y reina. Amparanos pía, pues eres madre nuestra. Guía nuestros pasos y asístenos tierna, oh dulce María, en la hora postrera. Amparanos pía, pues eres madre nuestra. Admite alabanza, de afectuosa lengua, que expresar no puede tus raras grandezas. Amparanos pía, pues eres madre nuestra. Antífona. Santa María, socorred a los miserables, ayudad a los débiles, esforzad a los afligidos, rogad por el pueblo, interceded por el clero, pedid por los devotos. Sientan, Señora, vuestro favor y amparo, todos los que celebran vuestra memoria santísima. Rogad por nosotros, oh Virgen del buen suceso de la purificación, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Oración final. Os rogamos Dios y Señor nuestro, que nos concedáis la salud del alma y del cuerpo por la intercesión de la gloriosa Virgen María, por cuyos méritos y los de su soberano Hijo Jesús, esperamos ser libres de los males presentes y alcanzar los bienes eternos. Amén. Gracias por rezar conmigo. Suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan este vídeo con todos sus amigos. Nuevamente les invito a que difundan la devoción a la Santísima Virgen María del buen suceso de la purificación por todo el mundo. Esta advocación es pieza clave para el triunfo de su inmaculado corazón y la restauración de la Santa Iglesia Católica. María Santísima del buen suceso de la purificación y el niño Jesús crucificado del Pichincha, les bendigan siempre. Amén. Amén.